¿Qué es el grupo Smurfy Kappa? Nosotros somos Cartón de Colombia S.A. que hace parte del grupo Smurfy Kappa. Es una empresa fabricante de papeles y cartones. Adicional a esto fabricamos sacos de papel y bolsas de papel. El grupo Smurfy Kappa es una multinacional irlandesa que está presente en tres continentes, aproximadamente 35 países. En Colombia tenemos plantas de producción en las principales ciudades del país, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Actualmente tenemos una operación en Medellín, una planta de cartón corrugado. Es una planta que llegó a su máxima capacidad y por eso estamos trasladando la planta a guarne en un lote de aproximadamente 80.000 metros cuadrados. Estamos construyendo la primera etapa de esta planta, cuenta con alrededor de 23.000 metros cuadrados techados y tendremos un aumento de capacidad de lo que tenemos actualmente hoy en la planta de Medellín de un 50% aproximadamente. El cartón de Colombia S.A. o el grupo Smurfy Kappa es el principal reciclador del país con aproximadamente 230.000 toneladas en el 2022. También somos el principal reforestador privado del país con aproximadamente 63.000 hectáreas totales, 44.000 hectáreas cultivadas. El resto es bosque nativo. Para esta planta que tenemos hoy, que estamos en construcción, vamos a obtener una certificación LEED de la construcción de la planta. Tenemos en el tema de energía equipos de última generación que hacen que nuestro consumo sea mucho más eficiente. Adicional a esto tenemos iluminación natural, iluminación LED. En la parte de aguas tenemos un ciclo cerrado con una planta de tratamiento de aguas residuales industriales nueva de última generación también. En el tema de gas, emisiones atmosféricas de fuentes fijas. Tenemos una caldera alemana de última generación, ultra bajas, emisiones de NOx que harán que esta planta sea ambientalmente amigable. Lo que hacemos es tener lo más eficiente en cada uno de los elementos ambientales y hacemos que la producción que tenemos hoy y futura sea sostenible y amigable con el medio ambiente.